Bueno, gracias por la invitación de Pablo a este homenaje. Me gustaría hablar sobre la labor de César en el campo de la filosofía y la medicina con una salvedad. César ha escrito muchísimo acerca de los más variados temas de la medicina, sobre la causalidad, el diagnóstico médico, sobre las ciencias básicas, acerca de la inconmensurabilidad entre la medicina antigua y la moderna, sobre la referencia y la representación en la interpretación médica. Hizo una reconstrucción de la bioquímica, de la inmunología y de la fisiología. Escribió sobre la estructura de la psiquiatría y la histeria freudiana. Habló acerca de la estructura de la medicina, sobre la epistemología médica. Se ocupó en varios trabajos de la educación y de la importancia social de la medicina. Reconstruyó la teoría infecciosa de las enfermedades y podría así seguir hablando un buen rato. Pero tengo un problema que me imagino que a ustedes también les habrá ocurrido con escritos o charlas con sus maestros. César muchas veces habla de cosas que yo no entiendo. Y no es que los escritos tengan alguna dificultad. El problema lo tengo yo. De los trabajos que he escrito sobre filosofía y la medicina, los habré leído y releído al menos cuatro veces. Cuando era alumno de la maestría, preparando el doctorado y ahora que estoy investigando. Y cada vez que los releo encuentro nuevas cosas, temas o comentarios que abordaba y no entendía y de golpe se me hacen claros. César se ha hecho preguntas a lo largo de 40 años. Ha descubierto respuestas a preguntas que yo ni siquiera comencé a preguntarme. Y es por eso que las charlas con los maestros a veces se transforman en intraducibles. Recuerdo de una charla banal, hablando de cualquier cosa, tomando un café en la plaza central en Salamanca y de pronto me dice, yo en medicina soy realista. Con ese solo comentario quedaron iluminados un montón de aspectos de su obra. Cayeron varias fichas que se acomodaron para poder interpretar mejor su pensamiento. Y así podría narrar decenas de anécdotas similares. Por lo tanto, si voy a comentar alguna parte del trabajo de César, les ruego que partamos de esta dificultad. Y pido disculpas por mi incapacidad para comprenderlo en toda su magnitud. Espero que en 10 años, en el siguiente homenaje, pueda haber conseguido avanzar algo y ofrecerles algo mejor. Creo entender dentro del desarrollo de la filosofía de la medicina, tres partes que han ido evolucionando en el tiempo. La primera es la preanalítica, que en rigor no forma parte de la filosofía de la medicina porque de hecho, como tal, no existía. La segunda comienza en 1976, cuando aparecen los primeros trabajos que proponen un análisis de la estructura del conocimiento médico. Y en la tercera, que es la última, que es cuando se incluye el diagnóstico y la terapéutica, que son territorios de la praxis médica. ¿Por qué hago esta separación? Porque en cada una de las dos áreas que le corresponden a la filosofía de la medicina, los aportes de César fueron fundantes para su desarrollo. Vayamos a la época previa, en 1976. En ese entonces, la filosofía de la medicina, como la conocemos hoy, decía, no existía. La filosofía se ocupaba de aportar una normativa ética en cuanto a la acción y a la conducta del médico ante el paciente y su enfermedad. Consideraba la medicina como una técnica, cuanto más como una disciplina humanística, una ciencia social, en la que el médico era el nexo que comunicaba al paciente todo el saber de las ciencias biomédicas. Que veía el acto médico como una artesanía, cuya base científica era prestada por otras ciencias. De acuerdo a esta visión, eran los científicos, gracias a sus talentosas investigaciones, quienes debían resolver los problemas que enfrentaba la medicina. Y los médicos eran quienes en su práctica debían emplear esos hallazgos de la ciencia. Se decía que la medicina no contenía ningún componente teórico propio y no lo podía tener, en principio, porque su conocimiento es práctico, pero además es un saber basado en casos individuales. Lo que le impediría realizar generalizaciones abstractas. Similares consideraciones, las había hecho Kuhn en 1971, para quien la medicina era una artesanía similar a la confección de calendarios o a la metalurgia. También para Bunge en el 75, que la consideraba una técnica de la biología. Semejantes y rigurosos argumentos filosóficos le dieron considerable credibilidad a este tipo de posición, conviciendo a muchos filósofos que medicina y ciencia eran dos tipos de ocupaciones, distintas y por lo tanto el intento de convertir a la medicina en ciencia era erróneo. Al decir de Ortega, y cito, nadie considerará la medicina como un modelo de ciencia. Tan graciosa como poco fundada en la razón, el médico usa y maneja los resultados de unas ciencias. Pero no suele ser, ni poco ni mucho, hombre de ciencia, alma teórica. Ortega y Gasset, de 1957. Así eran las cosas en 1976, ese año en el encuentro de la Asociación Filosófica de la Ciencia de los Estados Unidos, se propuso un simposio que desde su título exhibía el estado de la cuestión. ¿Qué tiene que ver la filosofía de la medicina con la filosofía de la ciencia? De acuerdo a César, es aquí donde comenzó oficialmente esta nueva disciplina. En esa época, y según él mismo nos cuenta, y gracias a la sugerencia de Ulises Mulines, fue que dio comienzo su primera investigación acerca del carácter científico de la medicina. Desde ese trabajo, análisis metodológico de una ciencia empírica, publicado en 1977 en la revista de Anoya, César, sin saberlo, participó desde sus inicios y desde entonces, ha sido de los filósofos argentinos que más se ha ocupado de promover a la filosofía de la medicina como una rama especial de la filosofía de la ciencia. De un modo resumido y sin desmerecer al resto de su obra, me gustaría exponer de un modo algo específico esa parte de su trabajo y el esfuerzo por conseguir justificar la independencia de la medicina como una ciencia separada de las biomédicas. Y quiero remarcarlo porque casi desde cero y con argumentos filosóficos en contra, César ha desarrollado una indagación analítica completa que es la que ayudó a fundar a la filosofía de la medicina. Y hay que enfatizarlo porque no es menor. Hace pocos años salió editado un enorme volumen acerca de la filosofía analítica de la medicina, obra de un filósofo de origen iraní radicado en Alemania, llamado Qasem Sadek Sadeh. En ese volumen de más de 1.200 páginas hay más de 500 dedicadas a la cuestión epistemológica. Y lo que llama la atención es que en lo que se refiere a la epistemología médica, la obra es casi un reflejo de las ideas de César. Ideas que originalmente habían sido expuestas en algunos de sus trabajos. Lo notable es que en sus más de 500 referencias bibliográficas, ninguna tiene el nombre de Lorenzano. Hay una referencia a Bunge, otra a Mulines, pero nada para César. Lorenzano tiene publicados 59 artículos en revistas nacionales, 35 en internacionales, 21 libros editados. ¿Será posible semejante grado de negación? Cuando le comenté el asunto estábamos en su casa trabajando en una presentación. Su respuesta fue solo un comentario sobre que los investigadores de este lado del mundo no son considerados. Y no puede ser nada, le dije. Es su mismo trabajo, sus propias ideas repetidas una a una, y ni siquiera lo nombra como autor. Su respuesta fue simple, uno no puede andar preocupándose por todo. Y siguió pensando en el problema en el que estábamos. En el futuro tendremos que ser sus discípulos quienes obligadamente deberemos poner las cosas un poco más en claro. César demostró con argumentos precisos que si bien la medicina se apoya en las ciencias biomédicas, como la física, la química o la psicología, ella es una disciplina independiente. Con núcleo en la fisiopatología y la clínica, el campo privilegiado de la medicina se centra en un problema bien definido, que es la pérdida de la salud. Tema que a las demás ciencias no le incumbe. Y es por ese interés particular que la medicina no puede deducirse ni reducirse a ninguna de las otras ciencias. Y es porque con ninguna de ellas se puede hacer medicina. Esto que Lorenzano decía en 1976 lo expresa la Universidad de Oxford hoy, que en su página aclara taxativamente a quienes están con deseos de ingresar a estudiarlas. Cito, las ciencias biomédicas se enfocan en cómo las células, órganos y sistemas funcionan en el cuerpo humano. Es un área excitante, dinámica y relevante para entender cómo tratar a las enfermedades humanas. Pero este curso no provee de ningún tipo de entrenamiento médico. César, en su desarrollo, sigue una forma analítica, pero le agrega junto al historicismo cuñano una mirada estructuralista que la hace más completa, integrada, pero a la vez separada de las ciencias básicas. Para él la medicina es un tipo de tecnología muy particular. Las clínicas son la ciencia básica de la medicina y el tratamiento es su parte tecnológica. La medicina no es solo tecnología, no es ciencia aplicada, ni su saber teórico es un derivado de la biología o la química. Hablar de medicina es referirse a una estructura conceptual que articula una teoría, una terapéutica y, por último, y no lo menos importante, el conocimiento que se puede crear a partir de esta relación entre ciencia y tecnología. Lorenzano separa el conocimiento médico, que es lo que está en los libros como conocimiento objetivo de lo que hace tal o cual médico. Separa el diagnóstico de la terapéutica y de ese modo distingue el conocimiento de la enfermedad de su posibilidad de ser curada. Entiende el conocimiento médico como la respuesta a cuatro interrogantes. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo se enferma? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cómo se cura? Las dos primeras preguntas son parte de la teoría médica y las dos últimas son parte de su praxis. Reconoce la enfermedad como un conjunto de signos y síntomas que se hallan en un paciente con lesiones características y una evolución clínica determinada. ¿Pero cuál es el nexo racional que hace que se clasifique una enfermedad distinta de la otra? La apuesta metateórica es que cada una de ellas guarda, con la de su mismo índole, parecidos que las atraviesan en distintas direcciones. Similaridad en el sentido wittgensteiniano que hace que se perciba como miembro de una misma familia, parecido que solo puede explicarse y son interpretados como relaciones entre modelos. Desde Hipócrates, el médico realiza una doble tarea. En principio, describe signos que se aprecian en el paciente enfermo y luego, de acuerdo a sus creencias, lo explica. Para la epistemología tradicional, el primero es el plano empírico y observacional y el otro es el teórico. En un esfuerzo para entender epistémicamente la enfermedad, Lorenzano se aparta de la concepción tradicional y se adentra en la concepción estructuralista. Lo que hace es considerar a cada enfermedad como un modelo teórico definido. Le permite reconocer qué parte de esa teoría le corresponde a la medicina y qué a otra ciencia. Para la microbiología, las bacterias son observables, pero no es esto lo que entra en la medicina. Lo que le importa al médico es la descripción de lo que provocan y el modo en que lo hacen. La observación instrumental de la bacteria por medio del microscopio es para la bacteriología su base empírica. En cambio, para la medicina, la bacteria es un término no teórico porque la bacteria proviene de una teoría externa. La teoría médica de la enfermedad, neumonía infecciosa, incluye tanto a la bacteria como a los signos y síntomas que completan la enfermedad. Al formalizar de esa manera cada enfermedad como una teoría, le permite convertir a la queja del paciente en un informe objetivo. De ese modo, el médico reorganiza su percepción. Mediante términos teóricos y no teóricos, explica el proceso por el que cursa la enfermedad, lo que le permite al médico predecir su curso. Si un enfermo presenta tos, fiebre, espectoración, esto es síntomas y signos de una condensación pulmonar, entonces el médico piensa que el caso podría ser una aplicación, un ejemplar de la teoría clínica de la neumonía. Cada paciente será una aplicación empírica, un ejemplar de una teoría clínica dada. La primera aplicación histórica de la teoría, la descripción original de la enfermedad, será el ejemplar paradigmático. Los ejemplares paradigmáticos, nos dice, enseña a conocer los sistemas donde pueden aplicarse las estructuras de la teoría, puesto que se parecerán a ellos. Los casos clínicos tienen una relación de semejanza, son parecidos a los que el médico aprendió durante su aprendizaje. Se entiende entonces por qué Lorenzano, para poder reconstruir una teoría médica, prefiere comenzar por los casos ejemplares. Partiendo de ellos, les va agregando especializaciones y refinamientos sucesivos, de manera que cada enfermedad conforme una teoría que con sus términos teóricos y no teóricos, tendrá como núcleo centrar a su ejemplar. Esa estrategia de ir desde las aplicaciones a la estructura más compleja, con términos teóricos y leyes específicas, le permite reconstruir el modo en que se usa la teoría y al mismo tiempo la manera en que fue elaborada por primera vez. Desde un principio, Lorenzano se interesó por la terapia, si bien la terapéutica, al ser parte de las técnicas, siempre fue problemática para la filosofía de la medicina. Hasta fines del siglo XIX, el tratamiento médico estaba compuesto por varios medicamentos que buscaban conseguir pocos efectos. Que el paciente vomite, defeque, sude, sangre, colocar ventosas y raspar la piel. Todas medidas usadas para restablecer el equilibrio de los humores. El concepto de curación, si existía, era algo que estaba más allá del dominio humano. Como tesis de doctorado, le propuso a César trabajar en el rol de la cirugía y su capacidad para producir conocimiento médico. Su respuesta yo ya la conocía porque ya la había escrito en el trabajo publicado en 1977. La cirugía es solo técnica, me dijo. Recuerdo, de acuerdo a ello, la cirugía, desde las épocas en que los cirujanos eran barberos sangradores, no había evolucionado más que de un modo técnico. Al insistir sobre el tema, y en esto me hace acordar a la misma experiencia de César con Mulines, me derivó a su metodología de investigación. Me dijo, si la cirugía tiene algo de ciencia, debes poder mostrar que cumple con estos criterios y ellos deben estar implícitos dentro de la cirugía moderna. Mi trabajo entonces era encontrarlo. Si lo conseguía, el siguiente paso era encontrar dentro de la historia de la cirugía el ejemplar paradigmático que se revele como el modelo que habría llevado a fundar a la cirugía moderna. Eso llevó al trabajo, a la tesis de Teodoro Bilrod y Emil Koger, que la van a pasar por arte. Así llegamos al Congreso Nacional de Filosofía de Afra en Santa Fe en 2015, en el que César me invita a participar. Me propone desarrollar juntos un trabajo en base a mis tesis en el que a mí me correspondería la parte histórica y a él la epistemológica. En ese simposio César no sólo expone la estructura epistémica y el carácter científico de la cirugía, sino que sorprende con un nuevo concepto, el del círculo ciclo epistémico, que es cuando un conocimiento básico es cambiado por otro nuevo gracias al aporte de la tecnología. Mediante esos ejemplares, César muestra que al ingresar la tecnología a la medicina, ya no hay conocimiento, ni fundamentos, ni tecnología estable. Que la acción tecnológica cambia en un sentido radical la estructura del núcleo. En esa conferencia César da cuenta de un ciclo que comienza con la aparición de una anomalía, que se explica como el intento de resolución de un problema práctico. La aparición de un evento inesperado desencadena una investigación y en su curso ocurre un descubrimiento, un conocimiento que era inexistente y que pasa a formar parte del saber básico. Se invierte así la flecha direccional del conocimiento, que ya no va desde lo básico a la tecnología, sino que es la tecnología la que descorre el verlo para que ese nuevo saber aparezca. La importancia de la tecnología en la filosofía de la medicina fue puesta de manifiesto en otro trabajo presentado en el 2016, durante el décimo encuentro iberoamericano de la metateoría estructuralista. Su título desafiaba la filosofía, que decía, ¿qué tiene que decir la filosofía de la medicina a la filosofía de la tecnología? Similar al de 1976, Lorenzano sospechaba con su título el nacimiento de un nuevo modelo para la investigación filosófica. Así le daba forma a un nuevo territorio, una nueva área de investigación epistémica dentro de la filosofía de la medicina, la que se refiere al producto de la terapia médica, un proceso dual en el que interviene la comunidad médica sobre la enfermedad, cual fenómeno natural y como tal la transforma en objeto técnico. Así César combina la filosofía de la medicina con la de la tecnología y en eso es que estamos trabajando. Por último y para terminar, quisiera agradecerle a César por su generosidad. Además de ser mi maestro, César me apoyó y me ayudó para que se abrieran mis caminos dentro de la filosofía de la ciencia. Es por eso que yo lo puedo decirle muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias.